20 de septiembre de 1988 se recuerda como una de las fechas más importantes para el deporte de nuestro país. Los Juegos Olímpicos de Seúl fue el escenario donde Silvia Polárens logró la primera medalla olímpica para Costa Rica. Su buen desempeño un año antes en los Juegos Panamericanos de Indianápolis había entusiasmado a todos los ticos con la posibilidad de que llegara la presea. La ondina tica de tan solo 17 años llevaba en la ciudad coreana la ilusión de todo un pueblo y cumplió con las expectativas. En la final de los 200 metros libres Silvia lograría un tiempo de 1'58'67 colocándose en el segundo puesto por detrás de la alemana oriental Heike Fredrich. Por primera vez el pabellón nacional se elevó en el asta de una olimpiada. La mayor de las Pol regresó al país días después para recibir el aprecio de todo el pueblo por el éxito que había logrado gracias a su esfuerzo y el trabajo junto a su entrenador Francisco Rivas. Ocho años después de la gesta de Silvia llegaría el oro de su hermana Claudia en Atlanta 96. Y luego sus dos bronces en Sidney 2000. Sin embargo el 20 de septiembre se mantendrá como la fecha en la que nuestro deporte dio de la mano de Silvia su primer gran paso.